a compartirles si ahí está muy buenos días muy bien bien ya están con sus ojitas, su cuadernito al costado como tiene que ser, muy bien ¿qué tal Juan Carlos? Juan Jesús, ¿qué tal? Yasuri, buenos días Ronald, Valeria Alejandra, Joel, ¿qué tal? Teresita Eileen, ¿qué tal? Muy buenos días Muy buenos días Bien El día de hoy vamos a el lenguaje ¿sí? ¿correcto? pensamiento, definición creatividad creatividad procesiones capas ¿No? Básicamente viene a ser ya la parte netamente ¿No? De lenguaje como curso, ¿No? Funciona el lenguaje que tú esta parte lo dominas, ¿No? Pero te he colocado ahí para que veas la relación que existe, ¿No? Incluso están en diapositivas, ¿Ya? Muy bien ¿Qué es el pensamiento, ¿No? Correcto, yo puedo haber visto una situación que haya pasado Entonces yo recuerdo, ¿No? Por ejemplo, estaba en el parque y he visto a unos árboles ahí, ¿No? ¿No es cierto? Al costado un poquito de basura que nos falta por ahí moscas, etcétera, ¿No? O sea, me puedo recordar que vi árboles, que vi moscas, ¿No? Te puedo recordar eso implica que estoy en la memoria, estoy manejando la memoria ¿No es cierto? Como en sí lo he percibido Entonces como percibí, ¿No? ¿Qué es lo que percibí? Percibí nada menos que este todo lo que vinan, el árbol, moscas, eso he percibido Y recuerdo, ¿No? Lo que percibí, ¿No? Moscas, ¿No? ¿Cierto? Tuve que haber atendido, ¿No? Y a través del recuerdo yo tengo imágenes, ¿Está bien? Entonces este yo atendí sensorialmente, sensorialmente, percibiendo, y luego he memorizado y lo evoco con imágenes, ¿No? ¿Cierto? Todo ello es simplemente que percibí y memoricé Pero, ¿Cómo luego yo decir que tengo que pensar allá? Cuando por ejemplo me dicen ¿En qué se parece la mosca y el árbol? Entonces cuando me dicen ¿En qué se parece la mosca y el árbol? Ahí estoy pensando, ahí estoy generando el pensamiento, ¿Está bien? Ahí estoy yo pensando, ¿No? Entonces, ¿Por qué? Porque el pensar es esto, ¿No? Es un proceso cognitivo que genera, cognitivo porque nunca me cansaré de decirle que implica, cognitivo porque implica conocimientos, implica construcción de conocimientos, superior, ¿Por qué? Porque no solamente informa, no solamente nos informa del medio, sino nos permite comprender lo que sucede en el medio, nos permite entender qué sucede en el medio y algo muy interesante, nos permite solucionar problemas, por eso es superior, ¿Ya? ¿Está bien? No es como la percepción o la memoria que solo informa sino que el pensamiento permite que cuando yo elabore un conocimiento, ¿No? Yo elabore una imagen me permita a mí me permita a mí comprender aquello y algo interesante, me permita solucionar un problema y decimos que es operatorio, ¿Por qué? Porque es netamente mental o sea, es todo un juego mental, ¿No? Están muy comprometidos los procesos mediadores ¿No? Cuando uno piensa, pone en juego todo pone en juego, pone en juego lo que atendió, pone en juego lo que percibió, pone en juego la memoria, pone en juego la motivación, pone en juego aspectos emocionales, o sea, mueve todo cuando uno piensa, ¿No? Entonces decimos, el pensamiento, ¿Qué viene a ser? Es aquel proceso cognitivo, superior, operatorio, de una sucesión de respuestas simbólicas, de una sucesión de respuestas simbólicas, o sea, de una cadena de respuestas simbólicas, o sea, son símbolos y símbolos, códigos y códigos, ¿No? Cuya función cuál es de esos códigos, cuál es esa función de esas cadenas simbólicas, representar, representar, representar situaciones experimentadas, o sea, cosas que acontecieron, ¿No? O si no, representar situaciones posibles, que probablemente ocurran o no, ¿No? Que nos permite reventar situaciones deseables, que me gustaría que ocurriera, ¿No? O reventar situaciones indeseables, que no quisiera que ocurriera, ¿Ya? Entonces, que quede claro, ¿No? Eso es en sí entendido como pensamiento, ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, estamos ya determinando, considerando, en sí, qué entendemos nosotros por pensamiento, ¿Correcto? ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, estamos hablando, siempre y en la mente, que es un proceso cognitivo, ¿Correcto? Es un proceso cognitivo, superior, operatorio, de una asociación de respuestas simbólicas, cuya función, que es, representar situaciones experimentadas, posibles, deseables, o indeseables de afrontar, ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, esto es un proceso netamente subjetivo, ¿Ya? ¿Está bien? Porque cada quien piensa como en sí le correspondería hacer, ¿Está bien? ¿Ya? Eso, ¿No? Entonces, de esa manera, nosotros vamos a determinar, a bien, que vamos, al final de cuentas, poder generar nuevas ideas, responder algunas preguntas, resolver algún inconveniente, ¿No? Y así, alcanzar una meta, ¿No? También tomar decisiones, que es muy importante, ¿No? Y formar juicios, ¿Ya? Ahora, esta representación de sus imágenes mentales, puede ser producida por cualquiera de las modalidades sensoriales, ¿No? O sea, basta que tú tengas a bien percibir algo, te puede generar a bien un desencadenamiento de pensamientos, ¿Ya? Los elementos fundamentales del pensamiento son las imágenes mentales, los conceptos y el lenguaje. O sea, un pensamiento, ¿No? Necesita, necesita en sí de imágenes mentales, necesita en sí de conceptos, necesita en sí de lenguaje, ¿Sí? Para que exista el pensamiento, eso es necesario, ¿Correcto? Eso es necesario, ¿Ya? Imágenes mentales, conceptos y el lenguaje. Bien, sigamos. ¿Alguna inconveniente en lista diapositiva para aclarar? Muy bien. Entonces, cuando uno piensa, no necesita, pues, de cosas que se estén dando, ¿Está bien? ¿Correcto? No necesita de cosas que estén presentes, ¿No? Porque simplemente representa. Grado de información diferentes, ¿No? Y, como te digo, hace que funcione todo el sistema cognitivo, ¿No? Nuestro aprendizaje, nuestra percepción, nuestra memoria, nuestra capacidad de interpretación, de comprensión, nuestra capacidad de atención, etc. ¿Ya? Muy bien. Funciona en el pensamiento. Son dos las funciones del pensamiento. Una función representacional y una función elaborativa. ¿Ya? La elaborativa está abarcando a la formación de conceptos y la solución de problemas. ¿Está bien? Entonces, tenemos bien en cuenta dos componentes. Uno, la función representacional. Y dos, la función elaborativa. ¿Correcto? Eso es lo que tengo bien en cuenta en el hecho mismo que tenga bien determinar cuál es una función del pensamiento. Representacional y elaborativa. Y si tú hablas de elaborativa, tengo a dos componentes. La formación de conceptos y la solución de problemas. Entonces, veamos cada una de ellas. La función representacional. O también llamada simbólica. ¿Ya? Está bien. Esto se apoya en la tesis de Jean Piaget. ¿Ya? En la tesis de Jean Piaget. Sustentada en la teoría de Jean Piaget. ¿Con qué? Con la etapa preoperacional o simbólica a partir de los dos años. Jean Piaget sostiene, o sostiene, ¿no? En su teoría, ¿no? Que existen cuatro etapas de desarrollo de la inteligencia. Piaget consideraba que inteligencia era sinónimo de pensamiento. Pensamiento sinónimo de inteligencia. ¿Está bien? Correcto. Muy bien. Jean Piaget consideraba, consideraba que la función representacional, ¿no? O simbólica, ¿no? Está refiriéndose a la etapa preoperacional, ¿no? Que abarca justamente de cuatro, de cuatro hasta los siete años aproximadamente. ¿Ya? ¿Está bien? Muy bien. Ahora, esta función representacional tiene en cuenta lo siguiente. Es la aptitud, o sea, es un desempeño potencial de la inteligencia del muchacho o del niño a un nivel preverbal. O sea, antes que en sí maneje el lenguaje. De esta manera, el niño puede representar objetos, puede representar sucesos, puede representar nociones, que son significados, ¿no? Del mundo, del mundo. Por imágenes, por signos y símbolos. Esos son significantes, ¿no? Como sus gestos, sus códigos, gráficos o dibujos. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Ya? Estas funciones simbólicas del niño son la imitación diferida, el juego simbólico, el dibujo, la imagen mental y el lenguaje. Entonces, si hablamos de la función representacional o simbólica de Piaget, ¿ya? Ahora, decimos que esta teoría de Piaget, que se denomina la preoperacional o simbólica, se da justo a partir de los dos años, ¿ya? Acá, el niño, en su condición preverbal, ¿ya? En su condición preverbal, ¿ya? Representa objetos, sucesos, nociones, ¿no? ¿Está bien? ¿Está claro? A través de imágenes, a través de símbolos, a través de signos, gestos, códigos, gráficos, dibujos, etc. ¿No? Estos símbolos, que son los significantes, tenemos ahí la imitación diferida, el juego simbólico, el dibujo, la imagen mental y el lenguaje. Como tú puedes apreciar en esos dos gráficos que están al frente, ¿no? Está bien, en este caso las niñas, ¿no? Sucede que en un momento dado, en su experiencia de ellas, ¿no? Han visto nada menos que el accionar del profesional, en este caso que aparenta ser una médica o la chica, y la más pequeña, ¿no? Cumple el rol de ser el paciente, ¿no? ¿Está bien? Entonces, este, ella asume, asume una acción, ¿no? Y representa lo que en sí está teniendo a bien en su mente, representar, ¿cuál? A un médico, y la otra niña representa a la paciente, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, esa es una imitación de orden diferido, ¿no? ¿Está bien? Es una simbolización, está simbolizando el accionar de una médico y la otra niña el accionar de una paciente, ¿no? Me dice tanto el niño que está al costado, seguramente al ver una película o que le contaron un cuento referido a un pasaje de la media, ¿no? De un gladiador, yo qué sé, ¿no? El niño no representa, ¿no? Le representa, ¿no? Entonces, en ese hecho, su accionar, ¿no? Que no es más que a través de un juego simbólico, ¿no? O también una imitación diferida, está dando a conocer ahí una representación de un suceso, de un acontecer, ¿no? Entonces, las cosas que suceden del mundo, está bien, el niño lo representa, lo representa. Entonces, esas representaciones simbólicas que hace el niño del mundo es una manera como expresa el pensamiento, ¿ya? Muy bien, muy bien. Entonces, veamos, ¿cuáles serían estas funciones simbólicas? La imitación diferida, ¿no? ¿Está bien? Anota ahí. La imitación diferida, ¿no? Son reproducciones, son reproducciones, son reproducciones de... actos de actos o manifestaciones de un modelo ausente, de un modelo ausente, de un modelo ausente, ¿ya? de un modelo ausente. ¿Está bien? ¿No? ¿Correcto? ¿Ya? Por ejemplo, en ambos niños, este, no está, en este caso, el médico actuando o no está el personaje de la edad media actuando, ¿no? Entonces, simplemente lo reproduce a través de esas acciones correspondientes, de los actos correspondientes, ¿no? ¿Está bien? ¿Está bien? Muy bien. El juego simbólico, ¿no? El juego simbólico. ¿Qué es el juego simbólico? Anote. El juego simbólico, es la reproducción, es la reproducción, es la reproducción, es la reproducción de situaciones, de situaciones que ha experimentado que ha experimentado la niña o niño la niña o niño y las adecua y las adecua a sus deseos a sus deseos a su imaginación a su imaginación ¿no? El niño puede ver que el papá se está afeitando y él en sí lo que hace es que en su actuación imita al papá cuando se está cuando se está, en este caso afeitando, ¿no? Te reproduce, ¿no? ¿Correcto? O si no, este, toma toma a bien una silla y hace todo el ademán que es un un chofer de un bus lo vio porque se fue con su mamá a la casa de la abuelita y bueno lo vio y así actúa ¿no? ¿Correcto? ¿No? ¿Está bien? Él lo ha visto él lo experimentó pues lo ha experimentado ¿no? Y simplemente está a bien este adaptándolo a su a su entorno ¿no? A lo que él desea ¿no? ¿Correcto? ¿No? Muy bien Muy bien ¿Ya? El otro dibujo el dibujo ¿Qué es el dibujo? ¿No? Es la imagen gráfica Es la imagen gráfica Es la imagen gráfica que se plasma 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 en un plano o molde o molde representando 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 a una situación u objeto a una situación u objeto ¿no? Tú recordarás cuando estabas en tu colegio inicial ¿no? Que con la plastilina tú hacías en sí representaciones como un hombre o mamá papá tu hermanito el perrito ¿no es cierto? o hacías o hacías el carrito ¿no? Entonces tú representabas ahí ¿no es cierto? ¿correcto? Lo representabas o si no cuando en la pared de tu casa dejabas dibujos ¿no? de palitos y circulitos representando a la familia ¿no? Entonces eso es lo que podemos hacer como entender el dibujo o imagen gráfica ¿no? ¿no? Muy bien el otro imagen mental imagen mental ¿no? Es la representación es la representación mental de un acontecer de un acontecer antes que se realice o antes de realizarlo es la representación mental de un accionar antes de antes de realizarla ¿no? antes de realizarla ¿no? ¿correcto? antes de realizarla ¿ya? ¿no? para ello manipula una serie de representaciones para ello manipula una serie de representaciones una serie de representaciones ¿correcto? muy bien muy bien ¿no? por ejemplo este el niño tiene a bien querer jugar y el querer jugar es que él quiere jugar a ser un chofer del bus entonces él anticipa mentalmente que tirándola así al piso ¿no? sentándose nada menos que en una situación que imite al carro podría representar lo que él quiere jugar entonces anticipó el hecho solamente a través de una imagen de una imagen ¿no? el hecho que quiera imitar al papá que se está afeitando entonces él anticipa ese hecho ¿no es cierto? como cogiendo una cuchara ¿no? y haciendo el ademán que se tiene que rasurar el rostro entonces lo procede a hacer entonces todo hecho que anticipa viene a ser a bien una imagen mental ¿está claro? ya anticipa eso ¿no? o si no decirle oye ¿tú te acuerdas a ver ¿cómo baila a tu abuelito? entonces ya procede mentalmente a un recuerdo maneja representaciones y luego comienza a reproducirlo ahí está nada menos que imitación diferida ¿no? hace un juego simbólico y está en toda una imagen mental antes que se ponga a bailar y el lenguaje ¿no? el lenguaje el lenguaje ¿no? ¿está bien? el lenguaje bueno el lenguaje anoten ahí ¿no? viene a ser el lenguaje el lenguaje viene a ser viene a ser el nivel más complejo viene a ser el nivel más complejo de las representaciones ¿no? de las representaciones eso lo vamos a ver ¿no? muy bien ¿y cuál será la función elaborativa? ¿no? la función elaborativa su mismo nombre dice elaborar implica construir ¿no? entonces acá sí es interesante lo siguiente que la función elaborativa se hace a través del lenguaje eso es clave ¿no? correcto eso es clave ¿ya? eso viene a ser claro ¿ya? correcto haces formación de conceptos solución de problemas y razonamiento allá muy bien entonces si yo quiero entender lo que es la función elaborativa que es la segunda función tengo que darme cuenta que ésta se maneja en función del lenguaje ¿no? ¿qué voy a elaborar? conceptos ¿qué voy a elaborar? solución de problemas ¿qué voy a elaborar? razonamientos muy bien entonces ¿qué es un concepto? tendría que determinará bien qué sería en sí un concepto ¿ya? los conceptos son unidades cognitivas básicas del pensamiento o sea el pensamiento maneja necesariamente conceptos y estas unidades cognitivas sintetizan una información en una sola palabra en una sola palabra ¿correcto? ¿ya? entonces de esa manera yo estoy determinando que con una palabra un sinnúmero de información he manifestado ¿ya? ¿correcto? muy bien muy bien muy bien a ver María ¿qué dices? disculpe ¿a qué edad dijo que se da la etapa preparación de dos de dos a siete años ahora se divide en dos ¿no? la simbólica es de dos a cuatro años y medio y la intuitiva de cuatro años y medio a siete ¿ya? entonces la etapa la etapa preoperatoria o preoperacional de Piaget abarca de dos a siete años la primera etapa la que nos interesa que estamos viendo la función representacional del lenguaje es de dos a cuatro años y medio justamente se llama la etapa preoperacional simbólica o preconceptual que es la que está moviendo de dos a cuatro años y medio ¿ya? y luego de cuatro años y medio a siete la intuitiva ¿no? que esa no esa es aparte entonces la preoperacional simbólica es de dos a cuatro años y medio muy bien esa es la teoría de Piaget solo lo estoy trayendo a colación nada más ¿ya? esa es la teoría de Piaget bueno volviendo a la función elaborativa entonces un concepto simplemente es una palabra que en sí da una gran cantidad de información ¿ya? ahora tipo de formación de conceptos ¿no? tipo de formación de conceptos ¿está bien? ¿ya? cuando cuando uno quiere generar un concepto ¿ya? tiene bien lo siguiente ¿no? esa palabra esa palabra en sí estaría representando un conjunto ¿ya? estaría representando una clase en el fondo ¿ya? ¿está bien? entonces una palabra va a agrupar una inmensidad grande de imágenes que hemos percibido ¿no? y que tienen características que son comunes ¿no? entonces a estas características que son comunes en esos objetos se les puede nombrar a través de un concepto ¿no? todos los objetos que tienen características afines aquellos objetos que tienen características comunes que tienen características afines que tienen características semejantes ¿no? los puede agrupar en un conjunto o una clase y al mencionarlo luego con un concepto ¿no? ejemplo el concepto gato entonces cualquier cualquier en este caso animal que tenga las características que en sí determinan a cada uno de estos animales llamado gato estarán dentro de ese concepto gato entonces la palabra gato ¿no? muestra a bien un sinnúmero de objetos que están representados en dicha palabra ¿no? entonces la representación que tengo de los gatos en tamaño en formas en colores yo que sé en habilidades están metidas en esa palabra gato eso es lo que uno quiere decir ¿está bien? muy bien muy bien ¿ya? muy bien entonces esta palabra en sí pues va a determinar a toda una gama de objetos que tienen características comunes ¿ya? ¿correcto? muy bien muy bien entonces veamos ¿no? tipo de formación de conceptos ¿no? está por composición ¿no? ¿qué implica una formación de conceptos por composición? ¿no? ¿qué implica eso? ¿no? ¿qué es lo que implica? bueno cuando es por una formación de conceptos por composición es que va a combinar cosas que realmente en la vida práctica la vida real en sí no se hace ¿no? por lo tanto estos conceptos carecen de extensión ¿por qué? porque es ficticio o sea es producto de un invento es decir no tiene elementos por lo tanto si yo hablo a nivel de conjunto sería nulo es un conjunto nulo porque carece de elementos ¿no? por ejemplo cualquier personaje mitológico ¿no? por ejemplo cualquier mitología este personaje mitológico que yo diga por ejemplo este sirena ¿no? el concepto sirena el concepto sirena es una conjugación de dos conceptos concepto mujer que sí existe en la realidad y el concepto pez que sí existe en la realidad entonces este concepto pez que sí existe en la realidad con el concepto mujer que sí existe en la realidad no se pueden combinar no se pueden combinar ¿está bien? al combinar vas a generar nada menos que un conjunto vacío sirena no hay ningún elemento en la realidad ¿no? por lo tanto ese es ficticio ¿no? correcto ¿está claro? igual que centauro ¿no? o cualquier personaje batman el hombre murciano ¿no? correcto esos detalles simplemente se denominan formación por composición ¿ya? es un concepto por composición este sí nos interesa la formación por atracción clasifica objetos en general con ciertas características en común ¿no? ¿está bien? su signo lingüístico tiene significado tiene sentido tiene referencia tiene elementos concretos si existen ¿no? ¿está bien? objeto de la realidad formal el triángulo y un objeto de la realidad fáctica naranja ¿no? ¿está bien? yo tengo una realidad que es una realidad formal una realidad estructural ¿no? por ejemplo la realidad formal de la matemática y la lógica ¿no? el número ¿no? en la lógica el principio del modus poniendo ponens o como te he puesto ahí en la diapositiva ¿no? la realidad formal triángulo ¿no? el triángulo ¿correcto? ¿está bien? usted cualquier polígono que tenga esas características de determinar que presentan tres lados y tres ángulos yo lo tengo que llamar triángulo cualquiera que este sea notable o no notable ¿ya? ¿está bien? que sea obtusán lo que tú quieras ¿ya? lo que tú quieras ¿correcto? todo ello sería bien establecer que están dentro del concepto triángulo ¿está bien? después en el mundo fáctico en el mundo en sí que se puede medir que es tangible que excita nuestros sentidos ¿sí? la naranja ¿no? entonces cualquier objeto que tenga las características de tal va a estar insertado en el concepto naranja a menos que si es pequeña si es si es grande si es agria si es dulce si está bien anaranjado o está poco lo que sea si tiene esa característica está dentro del concepto naranja ¿no? ¿está bien? ¿ya? entonces de esa manera estamos estableciendo características comunes de unos de unos objetos de un objeto ¿no? que en sí al solo nombrarlo representa una colección de objetos ¿ya? esa va por atracción ¿no? por atracción ¿está claro? ¿ya? ¿está bien? muy bien muy bien entonces tenemos por composición y tenemos por atracción ¿ya? bien como te dije al inicio ¿no? el concepto gato cualquier animal que tenga las características de aquel que se ha mencionado estará dentro del concepto que he mencionado gato ¿ya? ese es por atracción ese es por atracción ¿ya? y que pertenece al mundo fáctico ¿no es cierto? al mundo fáctico ¿ya? bien a una pregunta sobre esta diapositiva repito la etapa preoperacional que corresponde a la mención del señor Piaget en este tema es la etapa preoperacional simbólica ¿sí? correcto que abarca de dos a cuatro años y medio que abarca de dos a cuatro años y medio ¿ya? ahora la etapa preoperacional es de dos a siete años es que se divide en dos la simbólica es de dos a cuatro años y medio y la intuitiva de cuatro años y medio a siete todo ello se llama etapa preoperacional pero la que corresponde a lo que estamos acá mencionando es etapa preoperacional simbólica de dos a cuatro años y medio muy bien gracias seguimos seguimos la formación de conceptos por atracción ya la formación de conceptos por atracción si la secuencia siguiente profe ¿cómo yo puedo formar conceptos por atracción? ¿cómo puedo yo formar conceptos por atracción? ¿no? bueno si la secuencia siguiente ¿no? primero se hacen observaciones simples donde se denotan atributos común en los objetos ¿no? luego se hace una reducción de dichas características a una unidad ¿no? y luego se sintetiza ¿no? con una palabra o más los atributos para formar el conceptos ¿no? ¿está bien? ¿ya? ¿entendido? entonces lo que hacemos es primero hacemos observaciones simples para identificar y describir las características o los atributos que comparten los objetos físicos ¿no? o en este caso cognitivos ¿no? o formales ¿no? del que te hablé por ejemplo el triángulo ¿no? entonces uno hace una observación simple ¿no? ¿está bien? uno hace una observación simple necesariamente ¿no? ¿correcto? ya ¿está bien? muy bien ¿no? este luego vamos a reducir las características o atributos a una sola unidad ¿no? y luego todos esos atributos o todas esas unidades ¿no? solamente lo determinamos a través de una sola palabra y así formamos el concepto ¿correcto? así vamos a formar el concepto ¿ya? entonces un ejemplo ¿no? un ejemplo ¿no? está bien vemos a bien por ejemplo en sí el mundo el mundo por decirte ¿no? el mundo de los felinos ¿no? el mundo de los felinos ¿correcto? entonces decimos bueno los felinos presentan a bien ¿no? son vertebrados ¿no? cuadrúpedos está claro ¿ya? este en sí tienen garras ¿no es cierto? ¿ya? hay salvajes domésticos ¿correcto? ¿ya? podemos citar ahí al león ¿no? al tigre estoy haciendo una observación simple estoy identificando características ¿no? ¿correcto? está bien tienen garras son vertebrados etcétera ¿no? ¿ya? estoy yo estoy observando cuando yo observo ¿ya? estoy identificando lo que tiene ¿no? andan en cuatro patas tienen garras ¿correcto? puede ser salvaje puede ser doméstico ¿ya? esos detalles yo estoy observando ¿ya? cuando yo observo a cada detalle le reduzco en una unidad o atributo garras vertebrados mamíferos domésticos salvajes son atributos ¿no? ¿está bien? ¿ya? entonces todo ello todo ello ¿no? puedo establecer a bien luego en una síntesis en una palabra ¿no es cierto? ¿ya? y puedo decir león tigre ¿no? ¿está bien? ¿eh? este ¿qué se llama? gato lince puma ¿no? esos ya son los conceptos ¿no? entonces ¿cómo así puedo hacer todo eso? ¿no? ahora si tú dices también gato león tigre puedes decir otro concepto felino ¿no? o sea lo que tú observas es a un nivel mental y lo que vas observando le vas diseñando un término o atributo lo reduces a un término o atributo ¿no? vertebrado mamífero con garras ¿no? y de ahí lo puedes en sí sintetizar león tigre puma gato y sigue sintetizando felino entonces todo ello se hace de esa manera ¿no? ¿cómo puedo hacer por la abstracción? cosa que existe en el mundo fáctico y el mundo formal hago una observación simple para darme cuenta de los atributos que muestran en común todos ellos ¿no? y cada atributo luego lo reduzca a una unidad vertebra etc ¿ya? correcto y lo sintetizo con una palabra ¿no? ¿está bien? león tigre y luego sintetizar en otra felinos ¿ya? ¿correcto? muy bien muy bien ahora aparte de formar conceptos también como te decía en la en la función elaborativa me pediste solucionar problemas ¿ya? ¿correcto? muy bien Marjorie ¿qué es la realidad formal y la fáctica? la realidad formal es es aquella donde existen las ideas ¿ya? y la realidad fáctica es aquella donde existen sucesos hechos que en sí existan nuestros sentidos ¿no? la realidad formal está llena de ideas es propia la matemática y la lógica por ejemplo la idea del número por ejemplo la idea del triángulo en la realidad fáctica en cambio ¿no? son sucesos hechos acontecimientos tangibles que se pueden medir que excitan nuestros sentidos pertenece al mundo natural y al mundo social al mundo natural pertenece la naranja al mundo social pertenece la conducta de Humberto ¿correcto? entonces en el mundo formal son ideas nadie ha visto el triángulo o tú has visto el triángulo no nadie ha visto el número son ideas lo que vemos son numerales y lo que vemos son figuras triangulares pero no vemos número ni vemos triángulo son ideas es el mundo formal y como toma parte el mundo formal el mundo formal es exacto el mundo formal es exacto ¿no? el triángulo que tú tienes como idea es exacto del triángulo que tengo yo como idea es exacto pero la figura triangular que tú haces y la figura triangular que yo hago plasmada de una hoja posiblemente no sea exacto ¿no? ¿está bien? al decir que la suma de sus ángulos interiores segura 180 grados posiblemente no no lo sé entonces lo que es formal es exacto y es propio de las matemáticas y la lógica ¿está bien? en cambio el mundo fáctico es el mundo natural y el mundo social el cual podemos medir es tangible son sucesos reales que suceden que ocurren son hechos ¿correcto? que tú dejes caer un objeto es un hecho es fáctico ciencia natural y ciencias sociales y el mundo formal es el mundo y las ideas matemática y lógica ¿ya? muy bien muy bien muy bien en la solución de problemas es otro otra función dentro de la función representacional son situaciones de toma de decisión donde se tiene que elegir una acción para dar por resuelto un problema ¿no? en tal sentido se genera riesgo e incertidumbre ¿no es cierto? se genera riesgo e incertidumbre ni vuelta a quedar entonces lo que es determinante e importante es que un problema viene a ser todo aquello que nos impide alcanzar una meta ¿no? ¿está bien? si yo tengo algo que me impide que yo alcance la meta estoy en un problema entonces para llegar a esa meta tengo que solucionar ese problema o sea alcanzar la meta cuando hago eso sucede que me genera riesgo e incertidumbre ¿está bien? ¿ya? el riesgo es cuando tú te has averiguado los pormenores de dicho problema para afrontarlos el riesgo es cuando tú te has averiguado los pormenores de dicho problema para afrontarlo ¿ya? en cambio en la incertidumbre no en la incertidumbre no en la incertidumbre tú no tienes ninguna información del problema para afrontarlo vas a ciegas y eso no es nada recomendable eso no es nada recomendable ¿no? frente a un problema hay que averiguar en qué consiste para poder afrontarlo y eso es generarse un riesgo claro ¿ya? pero en cambio la incertidumbre sí no pues es ignorar en sí lo que acontece del problema y cómo voy a afrontar una cosa así eso sí no es nada adecuado no es nada agradable ¿ya? en tal sentido ¿no? tenemos que manejar bien nuestro pensamiento ¿no? para poder en sí resolver un problema ¿ya? el pensamiento que me lleva a afrontar ¿no? a un problema se denomina pensamiento dirigido ¿sí? entonces cuando yo tenga a bien afrontar un problema manejo el pensamiento dirigido es un es un pensamiento intencionado ¿sí? ¿está bien? ¿correcto? eso es pensamiento dirigido es el pensamiento intencionado el que está implicado y orientado a la solución de un problema todo pensamiento que me llega a la solución del problema de afrontar esa solución al problema se le llama pensamiento dirigido es un pensamiento intencionado ¿no? ¿está bien? entonces voy a la condición inicial ¿no? del problema ¿no? ¿está bien? ¿correcto? el objetivo trazado es alcanzar la solución ¿no? es el objetivo trazado ¿no? ¿está bien? y ahí debo de tomar decisiones o sea una vez que yo tenga el problema al frente al toque salen supuestas hipótesis que son tentativas de soluciones ¿no? ¿está bien? entonces estas hipótesis o estas opciones ¿no? yo tengo que elegir ¿no es cierto? estas hipótesis y estas opciones ¿no? son pues a bien ciertos conocimientos que tengo yo del problema y también de las estrategias del cual yo puedo manejar para afrontar el problema entonces yo tengo que decir ¿qué estrategia manejo? ¿y qué conocimientos manejo? tengo que elegir ¿qué conocimientos tengo para poder manejarlos y qué estrategias tengo para poder en sí técnicamente ¿no? afrontarlo ¿no? entonces mi condición inicial me dice mira ve este es tu objetivo tienes que ingresar bacán el problema es ¿cómo hago? tengo que estudiar tengo que prepararme tengo que hacer mis prácticas estudiar sobre todo ¿correcto? señalar una ruta de estudio establecer prácticas manejar pruebas ¿no? afrontar simulacros ¿no es cierto? entonces todo eso de eso tengo que conocer ¿no? y las estrategias es manejando un horario ensayando preguntas manejando organizadores gráficos yo que sé ¿ya? y de ahí según la elección que yo haga de conocimientos y estrategias ¿no? me va a permitir alcanzar la solución del problema esa es la consecución del objetivo ¿no? es decir ¿uno para qué piensa? piensa para eso pensamos para solucionar problemas eso es todo ¿ya? ¿está bien? uno piensa para solucionar problemas ¿está bien? entonces para alcanzar la solución del problema primero yo debo tener bien paradito de estar frente al propio problema y saber qué objetivo busco ¿no? ingresar va acá ahora agarro y manejo todos los conocimientos que están alrededor de todo ello y veo todas las estrategias que están alrededor de todo ello y acá viene lo más grave correr el riesgo de qué conocimiento de estrategias tendría yo que elegir con eso afronto el problema y espero solucionar el problema entonces hablemos de las estrategias de solución de problemas ¿no? ¿qué son? son procedimientos frente a problemas para tomar decisiones para la selección de pago a seguir según la problemática ¿no? entonces al solucionar un problema tenemos que llevar a cabo varias operaciones ¿no? ¿ya? entonces tenemos que manejar estrategias que no son más que formas sistemáticas de resolver problemas ¿no? ¿está bien? son formas sistemáticas para solucionar problemas ¿no? en sí y de por sí existen cuatro de estas estrategias de solución aquí están por ensay y error por recuperación de la información algoritmos y la heurística ¿no? son cuatro las que están ahí son esas cuatro ¿ya? ¿está bien? muy bien veamos profe ¿cómo es por ensayo y error? ¿no? ¿cómo es por ensayo y error? anota anota ¿no? ¿ya? anota ahí ¿no? es un tanteo a través de un azar de elecciones es un tanteo a través a través del azar de elecciones ¿ya? donde se deja de lado donde se deja de lado de manera sucesiva donde se deja de lado de manera sucesiva los intentos incorrectos los intentos incorrectos los intentos incorrectos Y los correctos. Los correctos. Como no posee un plan, o sea, así nomás. No posee un plan. Y el acierto es por casualidad. Y el acierto es por casualidad. Por casualidad. ¿No? ¿Correcto? Ya. Ejemplo, un ejemplo, ¿no? No, un ejemplo. ¿Está bien? Un ejemplo. Ya. De un manojo de llaves, de un manojo de llaves. ¿No? ¿Qué es lo que nos permite abrir la puerta de la casa? ¿Correcto? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Muy bien. Muy bien. Claro, el arreglar, como tú dices tú, ángel, tu celular, sin tener ningún conocimiento del mismo, claro, es por ensayo y de error. Así es, ¿no? Así es, ¿no? ¿No? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Segundo, recuperación de la información. Recuperación de la información. ¿No? Es, 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 es recuperar, es recuperar, es recuperar de la memoria de largo plazo, de la memoria de largo plazo, de la memoria de largo plazo, de la memoria de largo plazo. ¿A qué información, ¿A qué información almacenada? ¿De cómo se resolvió, de qué información almacenada, de cómo se resolvió, un problema similar en el pasado? En el pasado. En el pasado, ¿ya? Seguido. Esta estrategia, esta estrategia, es apta en circunstancias, es apta en circunstancias de toma de decisiones rápidas, de toma de decisiones rápidas. de toma de decisiones rápidas, ¿no? De toda toma de decisiones rápidas, ¿no? ¿Ejemplo? Ejemplo. Ejemplo. ¿Ya? Ejemplo, ¿no? En una pregunta, una pregunta, de un simulacro, de un simulacro, de un simulacro, el manejo de un procedimiento, el manejo de un procedimiento, el manejo de un procedimiento clave acertada entonces, ¿qué significa? claro, ¿por qué se llama simulacro? entonces, son preguntas muy similares a los de exámenes de emisión yo lo veo 1, 2, 3, 4, 5 n veces entonces, yo frente a eso lo que manejo son estrategias de solución frente a esos problemas entonces, basta que se me presente un problema, yo antes ya manejé esa estructura de ese problema es similar, entonces, al toque me aparece en mí, ¿no? y recupero cómo se procede frente a ese problema ¿correcto? ese es recuperar la información no es que la pregunta es la misma no, sino que el cuadro estratégico el cuadro referencial la estructura de esa pregunta simplemente cambia los datos y ya está entonces, el examen hace en eso, ¿no? entonces, yo veo 1, 2, 3 varios simulacros donde los contenidos son distintos pero la estructura de las preguntas es la misma entonces, ya sé cómo cómo hay que proceder frente a eso, ¿no? eso es la importancia de los simulacros algoritmo 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 ¿ya? algoritmo ¿ya? anotemos son algoritmo son a bien son el cumplimiento son el cumplimiento de pasos secuenciados son el cumplimiento de pasos secuenciados de acuerdo con instrucciones precisas de acuerdo con instrucciones precisas que garantizan la resolución del problema la resolución del problema ¿ya? la resolución del problema ¿ya? muy bien del problema ¿ya? ¿está bien? ejemplo ejemplo ¿no? la demostración es en los teoremas algebraicos o geométricos como uno te dirá ¿no? la demostración es en los teoremas matemáticos por último ¿no? la demostración es en los teoremas matemáticos paso por paso por paso por paso ¿no? ¿está bien? o la lectura de una bitácora de vuelo en los pilotos de avión ¿no? paso por paso por paso no se puede saltar ¿no? bien heurística ahora heurística heurística ¿ya? heurística ¿no? en la búsqueda en la búsqueda en la búsqueda de reglas prácticas en la búsqueda de reglas prácticas para la toma de decisiones para la toma de decisiones ¿ya? coma son atajos cognitivos son atajos atajos cognitivos que simplifican la información son atajos cognitivos que simplifican la información que simplifican la información estimando la probabilidad de información estimando la probabilidad la probabilidad de ocurrencia de ocurrencia de las cosas de ocurrencia de las cosas ¿no? ¿cómo son creencias o estereotipos o estereotipos creencias o estereotipos que en ocasiones que en ocasiones es propenso a errores a error es propenso a error o sea te puedes equivocar ¿ya? ¿ya? uno se puede equivocar en eso ¿ya? ¿correcto? muy bien ¿no? ejemplo 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 ¿ya? no ejemplo ¿no? ejemplo ¿no? a ver eh si Gustavo es bastante preponderante es bastante preponderante coma con una personalidad beligerante preponderante con una personalidad beligerante ¿no? le recomiendo que siga la carrera de derecho le recomiendo que siga la carrera de derecho ¿no? es tu creencia porque lo ves que habla grita no es así eso no garantiza ¿no? eso no garantiza que sea así podemos equivocarnos ¿sí? podemos equivocarnos eso por ejemplo es un estereotipo ¿no? es un estereotipo ¿ya? o sostener que que cualquier objeto que cuesta caro es porque es recontra bueno también este eso también es este un estereotipo ¿no? también es un estereotipo ¿ya? creer que porque es muy caro es bueno también es un estereotipo es jurístico ¿ya? ¿está bien? ¿no? ¿ya? bueno este aquí tenemos lo que viene a ser la creatividad ¿no? la creatividad implica ser de tripas corazones ¿no? la creatividad está muy relacionada con el pensamiento es la producción de ideas novedosas y valiosas ¿no? le damos una utilidad social ¿correcto? ¿ya? Sánchez señala que la creatividad se forma y se desarrolla de la integración de procesos cognitivos y afectivos predisponiendo a las personas a responder de manera original y novedosa con mucha con mucha originalidad por ejemplo esto tiene mucho que ver en las profesoras de educación inicial ¿no? ¿no? de cosas que ya tenemos que votar ellas hacen toda una recomponen todo ¿no? y en sí hacen caramba de las cosas que va camino a la basura ¿no? a los escritorios ¿no? ¿no? por ejemplo ustedes recordarán que todo lo que hacían en inicial en primaria ¿no? personas son muy creativas bastante creativas ¿no? ¿correcto? entonces de esa perspectiva ¿no? implica a bien pues generar algo novedoso algo valioso ¿no? con mucha originalidad ¿no? hay dos teorías modernas de creatividad ¿ya? está bien pero ya sabemos ¿no? todo aquel que es una persona creativa tiene ideas novedosas tiene ideas muy útiles ¿ya? es novedoso y bastante útil ¿ya? ¿correcto? tiene una capacidad integrativa del plano cognitivo y el plano afectivo ¿no? haciendo esta persona muy original ¿no? hay una creación artística musical una creación una creación científica una creación en todo el sentido de la palabra en cualquiera de ellas ¿no? ¿correcto? eso hace que en sí presente ese pensamiento desarrollado ¿no? hay dos teorías una del señor De Bono y otra del señor Guilford ¿ya? ¿está bien? son similares casi ¿no? para De Bono hay un pensamiento lateral y un pensamiento vertical para Guilford hay un pensamiento divergente y un pensamiento convergente ¿ya? ¿está bien? San Marco pide que conozca de estos dos ¿ya? en el pensamiento lateral nada menos que implica crear nuevas ideas fuera del patrón del pensamiento habitual eso sea muy original ¿no? aquí no usa la lógica de dos alternativas verdadero o falso ¿no? ¿no? ¿está bien? ¿ya? explora una serie de alternativas para solucionar un problema ¿no? ¿correcto? entonces el pensamiento lateral en sí a bien ¿no? es un pensamiento que rompe con lo habitual ¿ya? ¿está bien? no maneja la respuesta verdadero o falso cero o uno ¿no? ¿ya? ¿correcto? ¿ya? más bien va por la tangente para poder alcanzar una respuesta ¿ya? ¿está bien? en cambio el vertical no el vertical sí es netamente lógico ¿no? aquí tienes que analizar y tienes que inferir ¿no? y aquí sí trabaja con dos alternativas verdadero o falso ¿no? es decir aquí hay una sola respuesta ¿no? y se basa en la deducción ¿no? ¿correcto? si uno te si uno dice este si si A si A es mayor que B y B es mayor que C ¿qué concluyo? concluyo que A es mayor que B es lógicamente establecido que A es mayor que C es lógicamente establecido o si no que C es menor que A ¿correcto? no tengo otra no tengo otra ¿no? es el cerrado de vertical por ejemplo la pregunta de Santa Emisión necesitan que tú tengas un pensamiento vertical solo tienes que dar una respuesta no puedes dar dos ¿no? en cada pensamiento lateral es que tú puedes a bien establecer ¿no? más allá de una respuesta esto mucho se hace con preguntas capciosas ¿no? con preguntas capciosas ¿no es cierto? ¿no? donde podemos saber este manejar términos que tienen dos significados ¿no? ¿está bien? ¿no? es muy común en un corral hay cuatro patas cuatro patos y cuatro gallos ¿cuántas patas hay? ¿no? hay cuatro patas cuatro patos y cuatro gallos ¿cuántas patas hay? ¿no? entonces si la palabra pata significa este medio es inferior a estos animales o significa la número del pato vas a tener ¿no? este más de una respuesta ¿no? ese es el pensamiento lateral en el vertical no vertical es directo ¿no? es directo es concéntrico una sola respuesta mucha lógica Gilford hace lo mismo ¿no? el divergente y el convergente ¿no? en el divergente ¿no? las respuestas son abiertas son originales usadas ante problemas complejos donde no existe una sola solución como en la técnica de lluvia de ideas ¿no? o sea todo el mundo habla conversa y dice lo que cree conveniente ¿no? ahí está el pensamiento divergente ¿no? que es igual que el pensamiento lateral en cambio el convergente ¿no? es como el pensamiento vertical de De Bono ¿sí? el convergente se crea por una respuesta cerrada solamente se hace ante problemas lógicos donde hay una única respuesta para solucionar el problema pero te digo ¿no? De Bono y Gilford dicen lo mismo con otros nombres ¿no? De Bono lateral y vertical y Gilford divergente convergente ¿no? ¿está bien? ¿no? tanto el lateral como el divergente tiene más de una respuesta y más se da ante las soluciones nada habituales ¿no? sino con con desempeños tangenciales en cambio el vertical y el convergente manejo para situaciones lógicas hay una sola respuesta o es verdadero o es falso ¿no? se basa en la deducción obviamente el lenguaje para la psicología ¿ya? es para la psicología es un proceso cognitivo el lenguaje ¿no? ¿está bien? esta permite a la persona asimilar la lengua del contexto idiomático en que se encuentra y al mismo tiempo ejecutar actividades de comprensión y producción lingüística o sea comprendo el lenguaje y produzco ese lenguaje tanto a nivel oral como a nivel escrito ¿no? tanto a nivel oral como a nivel escrito ¿está bien? ¿correcto? muy bien entonces yo asimulo una lengua lo asimilo en el contexto donde yo estoy lo asimilo entonces ¿qué hago? hago muy bien a bien ¿no es cierto? comprender esa lengua y producir esa lengua la comprendo y la produzco a nivel oral y a nivel escrito los psicolingüistas estudian los procesos psicológicos que subyacen de dos maneras en la comprensión lingüística y en la producción lingüística en la comprensión lingüística y en la producción lingüística ¿sí? cuando tú hablas de la comprensión lingüística puede ser oral y puede ser escrita lingüística ¿no? en oral entender lo que hablan y escrita entender lo que leo y la producción lingüística es hablar y también escribir con éxito comunicativo ¿no? está bien las dos debo de tener ¿no? la comprensión y la producción en los dos niveles oral y escrito ¿no? en el enfoque cognitivo el lenguaje es inobservable ¿no? es una forma de conocimiento claro a un nivel fonológico ¿no es cierto? de la voz a un nivel semántico que busca a bien significado a un nivel sintáctico en el ordenamiento de las palabras para poder mencionar y a nivel pragmático ¿no? en la praxis misma para que después de servir el lenguaje todo ello nos faculta adquirir una lengua con eso yo adquiero una lengua y lo uso ya sea en dos modalidades que lo conocemos archivo ¿no? oral y escrito oral y escrito sigan ¿correcto? muy bien para ello tengo que ver lo que es el signo lingüístico ¿no? ¿está bien? Ferdinand de Saussure nos habla del signo lingüístico esto ya es hablar de lo que tú ya sabes esto lo ha visto seguramente el lenguaje ¿no? ¿está bien? el lenguaje funciona según el principio de la arbitrariedad del signo ¿no? ¿correcto? en la arbitrariedad del signo ¿está bien? ¿no? el signo lingüístico ¿qué es? es la asociación psicológica entre un significante o sea esa imagen acústica o letras ¿no? y un significado ¿no? el concepto o sentido que tiene en el contexto donde yo estoy y un referente que es la propia realidad de la que se alude en la mente como imagen ¿no? creo que lo que tienes al frente es completamente sencillísimo y nos ayuda a entender ¿no es cierto? ¿no? aquí está el referente aquí está la realidad ¿no es cierto? ¿ya? ¿correcto? ahí está ¿no? y el significante es G-A-T-O Gato y el significado es un animal felino doméstico rico con franjoles ¿correcto? ahí está ¿no es cierto? ¿ya? muy bien entonces ahí está se compone de tres partes en el triángulo de Ulman el significante es la parte física o gráfica letras y sonidos Gato el significado es la parte psíquica contenido definición léxica que es un animal felino doméstico y referente es la realidad ideal a la que se alude ¿no? la que está acá ¿no? ¿está bien? ahora los significantes pueden variar ¿no? en inglés cat pero el significado sigue siendo el mismo ¿no es cierto? ¿correcto? el significante puede variar ¿no? ¿no? Michi el miau ¿no? es el significante ¿no? pero el significado es el mismo ¿correcto? ¿ya? muy bien muy bien muy bien este es el signo lingüístico ¿no? ¿ya? pero este es el lenguaje en sí ¿no? lo que me interesa es esto ¿no? la adquisición del lenguaje es la incorporación progresiva del componente fonológico del componente fonológico de lo que suena de lo que se habla a repertorio conductual ¿no? para que eso ocurra tienes que tener variables maduracionales y variables de aprendizaje ¿sí? esas dos variables deben de tener ¿correcto? para poder entender todo esto muy bien muy bien muy bien las variables maduracionales son neurobiológicas ¿no? estamos hablando acá de que área de Broca área de Exner el área de Wernit el área de Diedrine ¿no? tengo que tener los aspectos respiratorios todo lo que en sí viene a ser pues la respiración todo lo que son los órganos que están como nutricos para ellos la nariz etcétera defonación para poder expresar ¿no? y auditivo para poder escuchar todos ellos fisiológicamente hablando de estar bien y también tiene que ver variables de aprendizaje ¿no? el condicionamiento clásico o sea ¿cómo aprendo? ya este es el aprendizaje mismo ¿no? por la sensación de estímulos por las consecuencias que hace mi voz o sea esos detalles o imitar ¿no? imitar ¿no? cuando alguien pronuncia una palabra etcétera la facultad lingüística se adquiere en un largo proceso en dos etapas una es prelingüística y la otra es lingüística ¿no? veamos la prelingüística ahí está la prelingüística abarca hasta los dos años ¿ves? hasta los dos años por eso te decía ¿no? que a partir de acá de los dos años a los cuatro años y medio viene la función representacional porque tiene lenguaje ¿no? mira acá la prelingüística ante el lenguaje primer mes llanto ¿no? las seis semanas gorjeo vocales seis meses balbuceo consonante con vocales ocho meses variaciones tonales grita balbucea etcétera al año ya emite una palabra monosílaba ma pa a los 18 meses emisión dos palabras bisílaba ¿no? ma ma papá y a los dos años ya hay inflexiones verbales cambio de tono de acento elevación de tensión de voz ma te ma no comienza ¿no cierto? ¿correcto? esta es la prelingüística lo más interesante es esta la etapa el índice ¿ya? el desarrollo del lenguaje en el sentido del uso del mismo para la transmisión de mensajes se presenta en cuanto ya el niño y el niño ya no actúa y el niño no te representa dramáticamente algo ya no hace teatro ya no expresa en el cuerpo lo que él está pensando sino lo hace con el lenguaje y tenemos la primera el estadio lo frásico de 12 a 18 meses también se llama fase de habla polisintética poli mucho ¿no? o lo mucho a través de una frase ¿no? una sola frase o palabra es empleada en ese lapso para expresar toda una idea para hacer referencia a diferentes situaciones significantes por ejemplo la palabra ave significa abrir esta palabra ave es usada para diferentes situaciones abre la puerta pela la naranja hazte un lado para ver entonces esa palabra ave es eso ta ta ya ta es quítate ta alcánzame ta lárgate ta anda al mercado cómprame un pan con camote y tráelo ese es ta una sola palabra dice mucho él se llama estadio lo frásico de 12 a 18 meses aparece entonces aquí la conducta de señalamiento el niño apunta el niño apunta con su dedo para mostrar pedir compartir seguir o llamar la atención ¿no? quiere algo te señala te señala te señala ello se llama conducta de señalamiento ¿ya? es un expitaborino que está pasando ahorita sí la palabra es acompañada de ademanes esto se llama lenguaje simpráxico ¿ya? está acompañado de acciones ¿no? el niño dice papá y jala la mano de papá ¿no? correcto ¿no? dice te señala con la manita ven y hace que tú te sientes ¿no? te señala donde te sentaste ¿no? correcto ¿ya? entonces maneja entonces en el estadio lo frásico de 12 a 18 meses ¿no? es una habla polisintética una sola palabra dice mucho significado ¿no? hace el señalamiento y también hace el lenguaje simpráxico eso es de 12 a 18 meses el estadio de explosión del lenguaje de 18 a 24 meses en ella pronuncia frases de dos palabras mamá papá al financiar los 24 meses aparece la función simbólica estamos ratificando lo que hemos dicho después de dos años se aprecia la función simbólica la cual se aprecia en el juego por ejemplo un pedazo de madera puede ser un auto para el niño o su mismo viverón puede ser un auto ¿no? la función simbólica descrita por Jean-Pierre comprende esto lo hemos visto ya aquí está ¿no? imitación diferida eso ya lo hemos visto ¿no? interesante por eso ¿ves? el repertorio del lenguaje del niño se incrementa exponencialmente el niño comienza a tener curiosidad por nombres o cosas o hace preguntas típicas ¿qué es eso? ¿qué es? ¿no? ¿correcto? ¿qué es? ¿qué se llama? ¿correcto? ¿ya? esa es la idea de las preguntas ¿correcto? ¿ya? muy bien él se llama estadio de exploración del lenguaje ¿ya? el otro es estadio del habla telegráfica tele lejos tele lejos gráfica ser grafías este es de 24 a 36 meses de 2 a 3 años también se llama habla sintáctica ya maneja una adecuada sintaxis para su edad el niño emplea frases de más de dos palabras con carga semántica maneja sustantivos verbos adjetivos en general y omite conectores no hay conjunciones ¿no? ma, teta no te dicen mamá dame teta ¿no? ¿el perro está la... no perro guau ahí ya no maneja preposiciones conjunciones ni artículos ¿ya? usa los pronombres personales mío tuyo ese mío mamá mía teta mía ¿no? tuyo no así te dicen ¿cierto? ¿correcto? en ese estadio el repertorio de palabra del niño alcanza a 300 palabras que puede verbalizar pero entiende mil él habla 300 alrededor pero entiende mil ¿ya? ¿correcto? es habla telegráfica ¿ya? y la última habla es la egocéntrica de 3 hasta los 6 o 7 años el niño tal vez una habla en forma de soliloquio o sea habla solo en un monólogo y no espera respuesta alguna de las personas de su entorno él habla solo él no necesita de referentes él habla solo tú cuando tú jugabas solo ¿no es cierto? con tu juguete solito la gente decía ¿con quién hablas? amigo imaginario ¿qué amigo imaginario? uno no necesita de referentes uno habla solo ¿correcto? ¿ya? es más exactamente una habla egocéntrica una forma de lenguaje que a nadie va dirigido ¿ya? ¿qué relación existe entre el pensamiento y el lenguaje? ambas son realidades distintas ¿ya? sin embargo entre el pensamiento y el lenguaje hay una íntima relación ¿ya? el lenguaje es el soporte material del pensamiento es el medio de expresión del pensamiento es el instrumento por el cual permite el pensamiento solucionar problemas como decía Piaget primero es el pensamiento luego el lenguaje como decía Vygonsky primero es el lenguaje luego el pensamiento así están los dos te repito Piaget que decía el pensamiento moldea al lenguaje para Piaget primero es el pensamiento luego el lenguaje para Vygonsky al revés simplemente al revés es esto ¿ya? para Piaget el pensamiento es primero que el lenguaje para Piaget el pensamiento moldea al lenguaje para Vygonsky al revés muy bien muy bien es una teoría psicológica del lenguaje que solamente te doy a conocer así en general o sea para que entiendas cuáles son no para que entiendas que te informes que es diferente a pesar que esto no lo piden pero te lo coloco ahí y esto no lo hago porque esto sí es completamente el lenguaje de Vygonsky funciones primarias esta la has visto en lenguaje solamente te lo coloco para que no quede huérfano que esto hay que tenerlo en cuenta y esto tú lo tienes bien en la número uno la respuesta es la letra dedo ¿ya? en la número dos este es por abstracción ¿ya? déjase en la número tres a esto ya es hablar del juego simbólico en la número cuatro esa estrategia se da por ensayo y error en la número cinco la única que es abstracta es la injusticia en la número seis seis de Vygonsky que sería el pensamiento verbal en la número siete aquí estamos la estrategia del algoritmo en la número ocho estamos hablando aquí de la función representacional en la número nueve ni hablar esto significa caso de concepto por composición y en la número diez la estrategia acá es algorítmica bien ahí tú tienes tareas que siempre te doy ahí con sus claves así que anda corriendo al force y a ver lúcete que yo te sigo por el chat ¿sí? vaya vaya ya Y ya está.